Bien, y momento de revisar noticias del mundo y comenzamos en Estados Unidos porque ese país se condenó de manera absoluta a la censura de China a la BBC. El Departamento de Estado reaccionó de forma negativa tras la prohibición en China de la cadena de noticias BBC por la difusión de un informe sobre el tratamiento que reciben los iugures en el país asiático. Su portavoz señaló que es preocupante que mientras Beijing restringe a los medios en su territorio, utiliza la libertad en el exterior para promover la desinformación. De acuerdo a un comunicado entregado por la Agencia de Comunicaciones del gigante asiático, esta medida fue tomada porque la emisora británica incumplió la exigencia de que el periodismo sea veraz y justo y no dañe sus intereses nacionales. Por su parte, la BBC se pronunció de inmediato sobre la decisión y en un comunicado propio una vocera dijo que la empresa está decepcionada por las medidas tomadas por las autoridades chinas, ya que la BBC es la emisora mundial más fiable e informa en todo el mundo de manera justa, imparcial y sin miedo ni favoritismos. Bien, y continúan las protestas en rechazo a la junta militar que tomó el poder en Birmania. Esta jornada las fuerzas de seguridad dispararon balas de goma a los manifestantes. De acuerdo a la Agencia de Noticias F, un grupo de personas que protestaron de manera pacífica en la Universidad de Maelmaia Winnie fueron atacadas por la policía. Algunos estudiantes recibieron el impacto de los proyectiles, aunque ninguno se encuentra herido de gravedad. El Movimiento Pacífico de Desobediencia Civil pide que el gigante asiático no apoye al gobierno militar de Birmania y que liberen a todos los detenidos, desde el alzamiento, entre ellos la Nobel de la Paz y líder democrática Aung San Suu Kyi. De acuerdo a la última actualización de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, las autoridades detuvieron al menos 262 personas entre el día de la revuelta y la tarde del jueves, incluidas 21 que ya fueron liberadas. Además advirtieron que el ritmo de arrestos está incrementando en el país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso fin al polémico programa de protección al migrante instaurado por su predecesor, Donald Trump. El Departamento de Seguridad Interior indicó en un comunicado emitido este viernes que los demandantes de asilo obligados a permanecer en México mientras se resuelve su caso en el país norteamericano comenzarán a ser admitidos en territorio estadounidense a partir del próximo 19 de febrero. La ONG American Immigration Council estima que desde enero de 2019, cuando se empezó a implementar el programa hasta diciembre de 2020, al menos 70.000 personas fueron devueltas a México bajo estos acuerdos. Además indicaron que están trabajando de manera estrecha con el gobierno de México y que debido a la pandemia, las personas que sean trasladadas a Estados Unidos serán sometidas a pruebas de coronavirus. Bien, y seguimos en Estados Unidos pero con otro tema luego que Donald Trump habría estado cerca de tener que usar un respirador cuando se enfermó de COVID-19 en octubre del año pasado. Según informó el New York Times, los niveles de oxígeno del entonces mandatario eran extremadamente bajos y sufrió un problema pulmonar asociado a la neumonía. Las fuentes del prestigioso diario además aseguraron que se detectó que Trump padecía de una inflamación pulmonar que contenía fluidos bacteriales. Estas nuevas revelaciones apuntan a que la información que se publicó en el momento de su enfermedad fue limitada y en ocasiones incluso engañosa. Acá hay que recordar que el expresidente se resistió a ser hospitalizado y a la vez su equipo médico le restó importancia a la gravedad de la situación. Incluso se pudo ver al magnate de 74 años sin mascarilla ya que durante su mandato se caracterizó por restarle credibilidad a la pandemia. Bien, y ni una tormenta de nieve los detiene. Captan a tiernos residentes disfrutando en un zoológico ruso. Ahí los vemos. Una fuerte tormenta de nieve azotó a Moscú causando grandes atascos de tráfico en la ciudad e incluso interrumpió parcialmente la vida normal de las personas. Lo bueno es que, ahí los vemos, osos, pandas, linces, lobos, cepatos e incluso cisnes continuaron con su día normal y disfrutaron de su día sin verse afectados por la nieve. Algunos visitantes se que hicieron asistir al zoológico a pesar de las condiciones climáticas pudieron ver a pandas gigantes, ahí lo vemos, comiendo cómodamente su bambú mientras la nieve continuaba cubriendo parte de este recinto. Se espera que más del 80% de la nieve del mes se caiga justamente en la ciudad de Moscú hasta este domingo según el pronóstico que ha entregado el tiempo y después de eso la temperatura del aire bajará hasta los 30 grados bajo cero en las noches de la próxima semana. Bien, y comenzó el año nuevo chino, la celebración más significativa, por cierto, de ese país asiático. A diferencia del calendario occidental que se basa en un ciclo solar, el chino se basa en ciclos lunares y es por esto que cada año inicia y termina en días distintos. En esta ocasión el gigante asiático celebra el año 4719 y de esta manera se dio inicio al Festival de la Primavera que se extiende por dos semanas y que culmina con el Festival de los Faroles. Cada año está regido por un animal y en esta ocasión, ¿saben cuál es? Corresponde al buey, el cual está relacionado con la tranquilidad y la nobleza. Y a pesar de que la llegada de esta celebración se celebra con una gran fiesta este año obviamente por la pandemia del coronavirus, se recomendó evitar reunirse con familiares o amigos en su lugar, decorar los lugares con el color rojo que es considerado de buena suerte y que se asocia además a la fortuna.